La modificación al contrato del préstamo número 2050 entre el BCI Nicaragua fue aprobado con 73 votos con trámites de urgencia para financiar parcialmente la ejecución del Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Renovable. Con este tercer tramo, ¿qué es lo que pretendemos hacer? Pretendemos adicionar 3.461 kilómetros de redes, pretendemos incorporar, alumbrar 114.050 nuevas viviendas y pretendemos desarrollar 1.680 nuevos proyectos en general con este tercer tramo. ¿Cuál es la perspectiva global que tienen estos 304.5 millones de dólares? Porque si usted suma 75 millones de dólares en el 2011, 85 millones de dólares en el 2017 y estos 143 millones de dólares ahorita en el año 2021, estaríamos hablando de un total de 304.5 millones de dólares. Los diputados opositores afirman que esto significa un mayor endeudamiento en el país. Lo paradójico es que son préstamos a largo plazo que al final el pueblo de Nicaragua los va a tener que pagar. Y quienes se benefician de todo el sistema de forma tangible son los distribuidores y comercializadores de la energía, porque ellos no invierten en nada. Cuando Unión Fenosa llegó a Nicaragua, tenía la responsabilidad de invertir, inclusive en el tendido viejo que había. Sin embargo, no invirtieron nada. Ya Unión Fenosa se fue. Ahora ya no se sabe quién es el beneficiario final. Ahora hay que preguntarse quién es el beneficiario final. Este es un préstamo de 75 millones de dólares que está destinado para la electrificación, para continuar con el programa de electrificación nacional. Asimismo, en la Asamblea Nacional conmemoraron el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en una sesión especial. Noticias 12, Darlene Tellez.